Pues claro, es una típica acusación que va de un lado a otro, escuchen. Dice, denuncias de fraude, boletas trucha y otras verificaciones de la jornada electoral en Argentina. Dice, las acusaciones de fraude se han convertido en un mensaje recurrente que circula como la pólvora de las redes sociales en las jornadas electorales durante los últimos años de Estados Unidos a España. Y este domingo en Argentina, verifica, Radio Televisión Española está monotirizando esta noche electoral y en este artículo dice que recoge las principales comprobaciones. Pero, ¿qué va a recoger Radio Televisión Española? Si el gobierno de España forma parte de ese cárter de Puebla, de ese eje del mal, ¿qué va a verificar? ¿Va a verificar algo? ¿Una televisión arruinada que se gasta en el dinero de forma insultante de los impuestos de los españoles y estima están al servicio de un gobierno que quiere dar un golpe de Estado? ¿Qué va a verificar? Tenemos al otro lado de Sky al señor Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿No le hace usted gracia que venga a Radio Televisión Española a verificar si hay fraude o no hay fraude cuando, bueno, estos señores sabemos que las verificaciones que hacen siempre es para tapar los cabos sueltos de los malos? Bueno, además estamos ante la paradoja que al participar Indra directamente en el recuento de votos en Argentina y está participada en un 28% por el propio gobierno de España y siendo Radio Televisión Española también del gobierno de España, estaríamos verificándose Televisión Española a sí misma, ¿no? Es algo que realmente es recurrente y, bueno, es bastante vergonzante la falta de objetividad y de imparcialidad, no solamente con la información electoral sino también con el propio proceso electoral, ¿no? Yo leerle un tuit que dice, lo ha vuelto a hacer Indra, coloca los 3 millones de nuevos votantes a masa, algo matemáticamente imposible. Dice, otra víctima, Venezuela, España, Colombia, Angola, Irak, Argentina, esta empresa es contratada solo para hacer puchero electoral. ¿Qué opina usted de esto? Esto es un tuitero muy conocido. Sí, bueno, con respecto a Indra, decir que en el caso de Argentina son dos empresas, las dos empresas completamente polémicas. Una es Smartmatic, que ya sabemos en Venezuela lo que ha hecho, que se encarga de la transmisión de los datos, ¿verdad? A través de los telegramas que se transmiten desde cada mesa electoral hacia la dirección nacional electoral y la gestión de los datos que lo hace Minsight, que es una filial de Indra. Así que las dos empresas, lamentablemente Minsight también con sendas, denuncias de corrupción, tanto en Colombia como en Venezuela. Bueno, en fin, es un no parar, lamentablemente. Bueno, no tenemos que irnos muy lejos. Indra acaba de ser también condenada en España por fraude y por corrupción, por estafar al Estado, en lo que tiene que ver con ese cártel de la informática que la Audiencia Nacional realmente ha revelado y, bueno, debería realmente replantearse todo el sistema electoral que no puede participar una empresa condenada por fraude y por corrupción como es Indra y sus filiales, ¿no?